El ambiente político y económico de nuestro país está todavía con los ánimos calientes. De alguna manera se está anunciando que, por ejemplo, se va a aumentar el precio del pasaje del metropolitano. Ya han dicho la concesionaria del metropolitano que a partir de mañana el pasaje va a incrementar de 2 soles 50 a 3 soles 50. Y también va a aumentar la tarifa de los buses alimentadores de 1 sol a 1 sol 50. Es una noticia que ha tomado por sorpresa a muchas personas y hay muchas personas que todavía no se enteran que hoy en día se van a tener que enterar en las próximas horas definitivamente. Ya que a veces uno sale a trabajar exactamente, cuenta sus soles para el pasaje, ya sabe cuánto tiene que gastar y ahora hay que incrementarle al presupuesto debido a este aumento de los precios. También se está diciendo que ya a partir de ahora el pan va a costar 40 céntimos. Imagínense, pagar 40 céntimos por un pan hay que reemplazarlo por otros alimentos definitivamente. Pero vamos a analizar esta situación, esta crisis con un invitado especial que hoy nos acompaña. Hoy está con nosotros Oscar Díaz. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados TV. ¿Qué tal? Encantado, encantado de estar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Cada día tenemos una noticia nueva que nos pone los cabellos de punta definitivamente. Primero que el pan ya no va a estar 30 céntimos sino 40 céntimos. O sea, ahora dos panes prácticamente por un sol. ¿Qué opinas, Oscar, al respecto? Bueno, mira, es una situación. Justo estaba viendo unos cuadros que le pedía al Instituto Peruano de Economía y tenemos que el mundo está atravesando uno de los mayores episodios inflacionarios de las últimas décadas. En mayo de este año la inflación a nivel mundial está en un promedio de 8.1%, la más alta desde el 2008. Quiere decir que estamos acercándonos peligrosamente a los dos dígitos. En mi programa de ATV Más, Tierra Adentro, que va los domingos de 7 a 8 de la noche, estamos informándose hace semanas a través de nuestro corresponsal en Nueva York, específicamente en Wall Street, José González, que esto ya se venía. Y esto tiene que ver básicamente con el incremento de algunos precios de commodities importantes en el mundo. Mira, en el último, desde diciembre de 2020, el petróleo ha subido 107.7%. El trigo ha subido 47.7%, o sea, 50%. El maíz 60.6% y el aceite de soya 70.3%. O sea, son montos que no se veían. Esos incrementos podrían haber sido 5 o 10% en general, pero ahora todos están o de 50 para arriba, 80, 70, 100%, con lo cual obviamente tenía que pasar lo que está pasando. O sea, que la primera cosa que hay que decirle a quienes nos están viendo es que esta es una inflación mundial, no producida en el Perú, sino que es producto del incremento de estos precios internacionales. Si a ello le sumamos que el Perú es deficitario, absolutamente deficitario, en lo que es el combustible, el consumo de combustible, porque tenemos que gastar como 26 mil millones anuales en adquirirlo, pues obviamente nos impacta directamente cualquier alza de este tipo. Hablamos del crudo. Y en el caso de la urea, que también ha visto incrementarse casi tres veces su precio a nivel mundial, eso tiene que ver con toda la agricultura. Entonces, estamos ante una situación muy delicada. Los expertos dicen que lo más probable es que ya estemos entrando en algunos países grandes, como Estados Unidos, a lo que se llama estanflación. Estanflación es la suma de la inflación con recesión, porque normalmente cuando tú tienes inflación, sueltan más billetes para, digamos, activar la economía. Pero ahora lo que está pasando es que se está frenando la emisión y se está tratando de bajar la temperatura a la inversión justamente para bajarle la fiebre a la economía y la fiebre es la inflación. O sea que estamos en momentos muy complicados. Estamos en momentos muy complicados y las personas cada vez estamos más angustiadas, estresadas. Vivimos con este tema del dinero no me alcanza, ¿no? Que creo que la mayoría de personas viven con este tema, esta necesidad. Y tenemos, no hay oportunidad de trabajo también. Sí. Bueno, vamos a entrar en una situación... Mira, todavía yo veo aquí, yo salgo y veo los restaurantes repletos, ¿no? Los centros comerciales llenos de gente. Yo creo que todavía no se ha sentido realmente el impacto de la inflación en el Perú, pero yo creo que más temprano que tarde se va a terminar sintiendo y la gente debe prepararse para eso, debe empezar a ahorrar, bajar un poco sus gastos suntuarios, superfluos, y quedarse básicamente con lo esencial. Mira, acaba de pasar que en Alemania el gobierno alemán acaba de pedirle a sus habitantes que consuman menos electricidad, que salgan menos en su auto porque está subiendo obviamente el valor del combustible y también de la calefacción, específicamente el gas. Recordemos que Alemania, como otras partes de Europa, viven del gas de Rusia, pero al estar enfrentados con Rusia por el tema de Ucrania, no van a contar con ese gas. Tienen el gasoducto, pero sin gas, cerrado. Y ahí sí hace frío, ¿no? Como en Lima, que nos morimos de frío con 17 grados. No, ahí sí hace frío, 15, 20 menos, bajo cero. Así es que la cosa se viene muy complicada. Bueno, acá lo que han notado muchas personas es cambiar de gasolina a gas, ¿no? La gasolina es insostenible, mejor me acojo a estos bonos que está dando el Estado de cambiarse a gas, que creo que es lo único positivo que veo yo más allá de lo que no hace o poco hace. Totalmente, totalmente. Lo que debería pasar es que efectivamente el gobierno asuma una agresiva política de masificación del gas. Acaba de aprobarse esta semana una iniciativa del Ejecutivo en el Congreso, pero ha sido mediatizada, de eso vamos a hablar el domingo también en el programa, porque se pierde una extraordinaria oportunidad para, digamos, promover la construcción, implementación de grifos y estaciones de servicios a gas, justamente para que, siendo nosotros productores de gas, podamos surtir de este combustible a los autos, a los camiones, a todos los que se puedan pasar, y es la mejor manera de enfrentar el incremento de precios del petróleo que va a ser incesante en el mundo entero, por el tema de la guerra, el tema, digamos, que quedó de la pandemia, y todavía la pandemia, como ha dicho esta semana, el presidente de la Organización Mundial de la Salud está muy lejos de haber terminado. O sea, nos estamos acostumbrando, nos estamos confiando, y por eso hay incremento de casos, pero es que la pandemia no ha terminado. Y creo que eso es lo que las personas todavía no entienden, ¿no? Hoy temprano veía en muchos noticieros las largas colas que hay ahora, como hace un año atrás prácticamente, por personas que tienen la necesidad de hacerse un descarte de COVID-19, y es que los casos están aumentando considerablemente, sin tener en cuenta que también tenemos la viruela del mono, que en un país como el de nosotros, que hay un alto índice de pobreza, hay poca sensibilidad a los servicios básicos como de agua y desagüe, es una enfermedad también que se puede transmitir de manera más rápida. Es una realidad. Por supuesto, por supuesto. No, el tema de salud sigue siendo, el otro día leí un artículo, claro, ya nos hemos olvidado, pero cuando empezó la pandemia, solo habían en todo el país 100 camas UCI, 100, ahora hay más de mil, pero habían 100, o sea, estamos todavía muy, muy atrasados. Yo no sé qué va a anunciar el 28 de julio el presidente Castillo, va a ser un solo denunciado de huecos, porque este año ha sido un año perdido, ¿no? Y de gobierno de izquierda, pues ni la sombra, ¿no? Yo pregunto, ¿qué ha cambiado en el sistema de salud? Nada. ¿Qué ha cambiado en el sistema educativo? Nada. ¿Qué ha mejorado en el tráfico, en el tránsito, el manejo vehicular en el Perú en el último año? Cero. O sea, realmente, lo único acertado de este gobierno es haber ratificado a Julio Velarde, en la presidencia del Banco Central de Reserva, y haber nombrado directores, digamos, calificados, también el haber dejado en el manejo del Ministerio de Economía y Finanzas a primero a Frank y luego a Graham, dos personas, digamos, con preparación y que están manejando el tema de manera responsable. También podríamos reconocer el tener en relaciones exteriores a un ex presidente del Tribunal Constitucional, y más recientemente el haber nombrado ministra de Energía y Minas a la señora Alessandra Herrera, que por lo menos conoce el sector, y también al señor, al nuevo ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, que también es un hombre probo y que conoce el sector. Pero fuera de ellos, que son, digamos, la excepción a la regla, la verdad es que lo demás es un desastre, donde no tenemos realmente ministros que estén llevando adelante algún proyecto de desarrollo importante, como en el de salud, donde ahora resulta que en Lima se han desactivado el 90% de centros de vacunación, 90%. Entonces, ¿y qué ha hecho el gobierno? Nada, los ha cerrado, punto. Como si ya hubiese terminado la pandemia. Es increíble. Y no solamente es el tema de salud, también el tema de educación, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ahorita con el tema de la derrama magisterial, con el tema de la contrarreforma, pero yo quería analizar contigo un poco el tema político. De acuerdo a una encuesta de Datum, el 78% de personas, de acuerdo a la encuesta, considera que Pedro Castillo y sus familiares utilizan este gobierno para beneficio propio. Bueno, sí, claro, la gente se está dando cuenta, ¿no? Realmente es terrible lo que estamos viendo. Ya lo hemos comentado antes aquí contigo. Yo estoy seguro que el presidente y su familia van a terminar procesados y posiblemente encarcelados. No sé qué tan graves sean los delitos, pero definitivamente son muy serios, dignos de investigación, de una investigación profunda. Porque así el presidente no hubiese recibido sino 30.000 soles o 40.000 o 50.000 mientras su sobrino, su mano derecha, su mano izquierda, reciben millones. Eso no lo exculpa en absoluto porque él está propiciando esa situación. Las reuniones en Zarratea, hasta ahora no explicadas, a un año ya del inicio del gobierno, altamente irregulares, o sea, el tratar, el despachar desde una vivienda particular sin ningún registro y en el caso del Palacio de Gobierno, como ya todos sabemos también, adulterando el libro de ingresos para que no se vean las veces que han ido sus sobrinos, son cosas que ellos creen que no son importantes, pero son importantes y van a terminar con su carrera política muy probablemente. Y ahora tenemos a Mil Villaverde que cada día que pasa presenta más audios. Sí. Yo, mira, yo tomo con pinzas lo de Villaverde, obviamente él logró su objetivo a través de su abogado. ¿Cuál era el objetivo de Villaverde? Salir de la cárcel. Y bueno, ya está ahí porque ha tenido que entregar algunas cosas que más o menos han podido ser corroboradas. Pero, por ejemplo, lo que dice del fraude me parece que es simplemente ¿cómo se llama? Un saludo a la bandera, ¿no? Una maniobra distractiva porque es imposible que haya habido fraude. Además, él mismo dijo que el fraude fue entre la primera y segunda vuelta, o sea, que habría favorecido a, ¿cómo se llama? a Castillo, pero habría perjudicado a López Aliaga. Pero, ¿cuál era la razón? ¿Por qué no López Aliaga a la segunda vuelta? O sea, yo ahí lo tomo con pinzas, pero las otras cosas de diálogos que sí hemos escuchado de diálogos... Los 50 mil soles que habría recibido a Castillo. Bueno, eso es, ojo, pero sigue siendo un dicho, ¿no? Él dice que le dijeron que, entonces, yo creo, creo que lo hemos conversado aquí también, que los días de Pedro Castillo y su gobierno estarán, digamos, contados ya cuando aparezcan o uno de los sobrinos o Pacheco o Silva para declarar directamente que ellos le dieron dinero a Castillo. Ese día llega su fin. Que lo veo bien verde ese día. Sí, pero todo es posible. Mira, igual cayó, te recuerdo, Castañeda Locio en su momento, ¿no?, que estaba prófugo. Ser prófugo no es una cosa fácil, no es una cosa fácil. Más aún si tienes a toda la prensa encima, no puedes salir a ninguna parte porque todo el mundo te va a reconocer. Todo el mundo ya tiene más o menos en la cabeza el rostro de Silva o de Pacheco. Entonces, pero si eso pasa, efectivamente, el régimen se cae. Mientras tanto, con las declaraciones de Carelin López y Villaverde, como ya ha quedado probado, no creo que caiga el régimen. Se necesita algo mucho más contundente. Y ahora, del otro lado, tenemos, hace unos días estuvo la esposa del presidente Castillo, Lilia Paredes, ante el Congreso de la República y lo único que decía es mi abogado me dijo que no responde y no voy a responder. Ni siquiera para decir cuáles eran sus funciones como primera dama. Sí, no, no, bueno, yo sí he tuiteado al respecto, ¿no? Esto me parece una leguleyada el ampararse en, es cierto que todos tenemos la reserva, el derecho a la reserva, pero eso es básicamente en un contexto judicial. Acá estamos en un contexto, en un escenario político político y allí yo pregunto, si yo fuera acusado de las cosas que han sido acusados ellos, yo sería el primero en pedir una tribuna, por ejemplo, al Parlamento para decirle al país, porque al final no son reuniones secretas, sino públicas, o sea, el país te está viendo, entonces, si tú eres inocente, lo primero que sales es a gritar tu inocencia y argumentarla a través de todos los medios. tú vas a querer por cualquier medio defenderte y cualquier oportunidad poder decir que eres inocente y responder, no vas a tener por qué decir no voy a responder y no voy a decir nada. Pero por supuesto, lo primero que hace un político honesto es exigir que se le escuche su verdad y ella ha podido perfectamente responder en el fuero parlamentario, más allá de lo que lo dijeron los parlamentarios, ella tenía la inmensa oportunidad a través de todos los medios de comunicación presentes de decir su verdad y si su verdad es irrebatible, bueno, tirar por los suelos todos los argumentos de los críticos y opositores, pero no lo hizo, lo que hizo fue, hay un dicho viejo que dice que el que calla otorga, definitivamente su silencio es un silencio cómplice, es un silencio culpable y si la señora cree, pobrecita, que callándose va a salvarse de las investigaciones, está absolutamente equivocada. Sí, así es, bien dice el dicho. Bueno, y siguiendo con el tema político, el Congreso no aprobó para que se realice la reunión de la OEA acá en nuestro país por el tema del baño neutro. ¿Qué opinas al respecto? Es increíble, realmente qué vergüenza da este Congreso por eso es que la gente no sale a las calles a gritar vacancia y para que se vaya a Pedro Castillo porque ve al frente y ve algo igual o peor. Recordemos que el presidente si bien según la última encuesta de Datum de esta semana ha subido su desaprobación a 75%, sigue estando detrás de la desaprobación del 84% del Parlamento. Un Parlamento, Claudia, que en este primer año se ha tumbado la reforma del tránsito, o sea, apañando a los informales, se ha tumbado la reforma universitaria disparándole en la sien a la SUNEDO, se ha tumbado la reforma política porque la ha mediatizado, ha postergado lo que tenían que ser elecciones internas, las ha postergado a quien sabe hasta cuándo. O sea, estamos ante un congreso realmente penoso y como dice mi colega Augusto Álvarez Rodríguez, mafioso, porque responde básicamente a los intereses de mafias que todos conocemos, que tienen que ver con la minería ilegal, que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen que ver con las universidades truchas. Esto es cada vez más evidente y algo tremendo que la gente no esperaba, aunque algunos sí, como quien habla, es este matrimonio supuestamente impensado entre la extrema derecha y la extrema izquierda, donde ambos se juntan en el conservadurismo, porque acuérdate que hay otra cosa que me estaba olvidando que ellos también están perpetrando y es el tumbarse a lo que es la educación sexual en los colegios, porque ahora resulta que los padres van a decidir qué educación sexual llevan sus hijos, con lo cual obviamente se quiere quitar toda esta onda mundial de la identidad de género y demás, que es parte de lo que está pasando en el mundo. Yo no la promuevo ni simpatizo o no con ella, sino que es un hecho. No podemos negar que existen, ¿no es cierto?, y personas que tienen que ser integradas a la sociedad, pero mira, eso también ha sido un retroceso, o sea, yo no veo en este año ninguna cosa que diga, bueno, qué buena medida ha tomado el Parlamento. Ahora, ¿qué significa este hecho que hayamos rechazado esta cita internacional y tan importante? ¿Cómo nos deja ante los ojos del mundo? Bueno, como un país bananero, imagínate, tremendo, tremenda satisfacción que era motivo de orgullo para nuestro país. Te recuerdo que el Perú en los últimos 15 años ha sido, por ejemplo, en la casa de una cumbre de presidentes, ha sido la casa de la COP, de la COP 20, imagínate, y de varias otras reuniones mundiales de economía, de banqueros, etcétera, y por qué rechazar que se realice el evento de la Organización de Estados Americanos justamente al que pertenecemos. Esto es increíble, es inaudito, la verdad, esta sí era una noticia que yo no me esperaba en absoluto, pero ya nada debería sorprendernos de este Congreso que no distingue entre blancos e indios, ¿no es cierto? Que cree que todavía hay indios y blancos, ¿no? Y no todas las razas que somos en el Perú. Sí, eso ha sido realmente vergonzoso. Entonces, bueno, es sintomático, ¿no? Es sintomático las declaraciones de la primera, la presidenta del Parlamento básicamente habla por sí sola, ¿no? nos habla de este racismo y clasismo que existe en la clase política peruana que cree, pues que, no sé, que vivimos en España, en Valladolid y estamos llenos de blancos españoles en el Perú. Bueno, definitivamente creo que muchas personas concuerdan en que es un Congreso que no nos representa, que no representa a los peruanos. Hoy más que nunca creo que es un Congreso que busca los fines propios, ¿no? Lamentablemente es lo que hay, es la situación que se presenta. Oscar, ¿qué crees que se avecina para la economía peruana en los próximos meses? Bueno, son momentos muy difíciles. Mira, la buena noticia es que realmente he estado viendo en los últimos cuadros justamente la fortaleza de la economía peruana es muy grande gracias a los 25 años que nos hemos portado bien. Mira, tenemos a pesar de todo la inflación más baja de Latinoamérica en este momento, a pesar de todo el nivel junto con China en el nivel más bajo de endeudamiento, a pesar de todo tenemos las mayores reservas internacionales netas y brutas. Entonces, digamos, tenemos un cuerpo que puede resistir un resfrío o incluso una pulmonía, pero tampoco podemos confiarnos. Entonces, acá yo sé que el Banco Central de Reserva está haciendo lo suyo, está elevando, como ha hecho Estados Unidos, las tasas de interés justamente para evitar el incremento de la inflación, para que no llegue a los dos dígitos, pero hay mucho más que hacer. Lo triste es que cuando tienes acá a un presidente que no sabe diferenciar entre Ucrania y Croacia y cree que son lo mismo, o cree que existen 1.200 países en el mundo, ¿no es cierto?, cuando apenas superan la centena, entonces es muy difícil pensar que ese señor pueda liderar algún cambio en el Perú o algo que nos lleve a buen puerto. Realmente estamos sin piloto automático y dentro de la película ¿dónde está el piloto? Bueno, vamos a seguir buscando el piloto. Oscar, muchas gracias, gracias por el análisis, gracias por compartir con nosotros en Conectados TV. Me ha encantado, hasta cualquier momento. Gracias.